Comenzando el próximo miércoles, los residentes de Aranzas Paz se darán cuenta que hay algunos cambios en las carreteras. Los carritos de golf, vehículos eléctricos, entre otros, podrán andar en ciertas vías públicas dentro de los límites de la ciudad. Sin embargo, estos vehículos no podrán transitar en las carreteras con límites de velocidad superiores a las 35 millas por hora. El conductor debe tener una licencia y una placa visible. El jefe de policía de Aranzas Paz dice que la policía no dará multas durante este mes para permitirle a las personas que se acostumbren a las reglas. Pero también dijo que a partir del 14 de mayo, si violan esta orden, las personas pueden recibir un ticket.